Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy os traigo una nueva colaboración con Zero Life Gameplay. Hemos estado jugando unas arenitas, unas refriegas, porque todavía no estaba la season empezada. Y en nada, espero que os guste. Os voy a dejar tanto su canal en la descripción como por aquí en un recuadro, por si queréis pasaros a ver qué está subiendo, que suele estar subiendo los grillos, juguetes, mascotas, cosillas que podemos ir consiguiendo, sobre todo en este nuevo parche 6.2. Y sin entretenerme más, os voy a dejar con las arenas que estuvimos jugando. Espero que os guste, ¡y hasta luego! Y el link, todos se ríen de mí. Si son todos más grandes que yo, me pegan. Bueno, espérate. No me quiero acercar. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está? No lo veo. Ahí. Bueno, pues ahí de otra vez. Es lo que te quieren dar, amor. Madre mía, que no llego. No llego. Madre mía, que nos parió. Madre mía, que no llego. Joder, si te vas a bajar a primera vez tú. ¿Qué coño? No me deja el rogue, es muy pesado. ¿Todo vas bien? Sí, sí. Y a más le he metido a él, se muere ya. Pues el Hunter está ahí, va a discutir ahora la PED con él. Vale, vale, bueno, lo dejamos, ¿no? Que discuta. Iba a ir a por él, pero espera, deja a la PED que discuta. Vaya. Mátalo, mátalo. Lo supongo que vienen a por ti. Es que no sé si tiranme a saco porque como se me giren a mí... A ver, a ver. Bueno, la base te la dejan poner cómodamente. Eso está bien. Eso me gusta, a mí me gusta. A ver, se lo están pensando, están debatiendo. Están diciendo, ¿a quién le pegamos? A la de la coleta o al Yomo. Un chaman ese... Yo no lo veo muy... Maldito, ¿no? Maldito. Bueno, que el lobo, se tira a los lobos y eso y eso es y mata a los. Pero... A mí me está mirando el chaman con mala cara. Mira, mira, tengo una PED, tengo una PED. Mira cómo va. Bien. Si le quita un Magic, un Magic menos que tiene. Que viene, que viene. ¿Se van a por ti? Ah, no. Sí, sí van a ir a por ti, sí. Cuérdate que el chaman va un poco con retraso. Estoy ya en el chaman. Lo stuneo. Yo también. Se va a morir. Se va a morir. Madre mía. Bueno, pues... Eso ha sido todo. Hostia, tío. Da gusto jugar por las mañanas. Sí, sí. Pero el throw está difícil matar. Sí, sí. El otro con la Holy Blast sale ganando. No creo que sean tan tontos vos para venir. Voy a pegar el salto aquí. No. Va, la porrea. En cuanto a eso... Esta aquí. Lo saco. Lo saco. Lo saco. Lo saco. Voy a meter un fear ahora yo. ¿Tunea el roby? Sí, lo saco. Lo saco. A ver si aparece. Vale. Vale, el roby está muerto. Te paro al DK para que no se cure. A ver si aparece todo. A ver, quita bicho. Ahí, la revancha. La revancha. El te lo tiro abajo. Muy buena. Revenge. A ver, está el de acá. Bueno, este ya lo tengo. Vale. Están pillando. Vale, voy a cambiar al druida que se te va a poder. Vale, sigo el de acá, sigo el de acá. Esto no es el de acá. Uh. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Ah, me voy, me voy. Al portalito. No puede ser. Vale. Sobrevive perdido. ¿Cómo me quedé solo con este? Mierda. Ya está arriba. Ahí se lo he dejado. Guau. Sí, sí. Es que pega como... Mierda cómo corre. ¿Dónde vas? Ahí, dale vuelta. Dale vuelta. Miau. No, no, no. No puede ser. No puede ser. ¿De quién? Me tengo un ciclo. ¡Ay! ¡Qué tanto! ¿Qué? Vale, vale. Sí, ahora porteros. ¡Porteros! ¿Quién se lo debía a tratar? ¿Me deja de estunearme? ¡Hala! Bueno. Venga, un brujo blandito. Un brujo blandito. Un brujo blandito. Vale. ¿Dónde está? Está bicho. Vale. Lo tengo, lo tengo. ¡Es mío, es mío! Vale. Voy a tirar el Fiel Tormenta ya. Vale, corto. Viendo como un campeón. ¡Muerto! 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 ¡Eh! Va, la mamón este. Ya está bien. Vale, vale. Quiere matar. Ush. Ya no vale para nada. Vamos, vamos. Ya te quiere dar amor, ¿o no? No, no. Quiere matar la pez. Estaba por mí. Que corra. Vale. Voy a tirar. Aquí de atrás. Vale. Metos Fiel Tormenta. Uh, que no la bajamos. Uh, que no la bajamos. Eh, Ries tan fea. Nah, ya está. Metos Fea. Uh, qué buena. Lul. Uy, el Fries. Qué buena. Ah, se ha comido el Fea entero, el segundo. Claro. El tuyo o el mío. No sé cómo se comió. El mío. Si a mí me comparte menos daño, digo yo. A ver. Ellos salen... Para acá, por la derecha. Míralo. Uh. Déjame. Uh, mira al roguer. Lul. Voy al roguer. Voy al roguer. Vale. Bueno. Si van a matar ya. Neurones. 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 Tuneo. Vale, muerto. No. No, no, no. Espera. 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 Luego ha llegado otro Fea. No me quiere dejar. Es todo tuyo. Jeje. 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 No. 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 Que habla muy rápido.